Hoy no vas Se ha contentado Porque le toqué El Tao Tao María Salomé Se ha contentado Porque le toqué El Tao Tao María Salomé Ya se ha contentado María Salomé Porque le gustó El Tao Tao Que le toqué Ya se ha contentado María Salomé Porque le gustó El Tao Tao Que le toqué No estés furiosa Te quiero complacer Con mi nota María Salomé No estés furiosa Te quiero complacer Con mi nota María Salomé Se ha contentado Se ha contentado Porque le toqué El Tao Tao María Salomé Se ha contentado Porque le toqué El Tao Tao María Salomé Y recordarles que estamos Estamos para complacer No estés furiosa No estés furiosa